Cabe señalar que, en Vaselina se unen el trabajo y el talento de un gran equipo en donde se concretan. En 18 cambios escenográficos, basados en las líneas, colores y formas de los años 50 y 60, además de 115 cambios de vestuario, mismos que incluyen 650 prendas. Aunado a esto, por la alfombra roja desfilaron amigos, familiares, invitados especiales. Además del cantante Alexander Hacha y la actriz Caro Miranda, quienes se encargaron de apadrinar las 200 representaciones. Bajo la producción de Morris Gilbert y Ocesa, Vaselina se presenta en el Teatro San Rafael, en esta CDMX. Gracias por ver el video.